Bien, estamos ya en la última parte del programa de hoy y nos habíamos quedado con ese tema de la renta básica relacionada a un puesto de trabajo, renta de garantías, que era lo que proponía... Garantizada. O garantizada, garantizada, te perdone, garantizada que propone Podemos. Por favor, céntrate en eso, Fernando, para terminar. Sí, renta garantizada, vale. Guadalupe de esto sí sabe, porque ella ha trabajado en Bienestar Social y sabe claramente cuál es la situación en la que está Castilla-La Mancha en cuanto al ingreso mínimo de solidaridad, que es más o menos la fuente o por donde iría esta medida. Y sabe que estamos a la cola del país. Por supuesto, en los tiempos del gobierno del PP no solo estamos a la cola, sino que hemos ido a la recola, para atrás. Entonces, si con esta propuesta nos vamos a acercar a la situación que hay en el País Vasco y en Navarra, que yo desde luego no la defiendo, no me parece que es... Pero bueno, sí que es una condición necesaria, pero no suficiente para garantizar un nivel medio de vida a los ciudadanos. Entonces, si va por ahí el tema, pues me parece perfecto. Pero lo que pasa es que la cuantificación, pues también hay que hablarla, ¿no? Porque imaginemos que pensamos darle, por ejemplo, 500 euros a las 60.000 familias más pobres de Castilla-La Mancha al mes. Pues eso es 360 millones de euros. Entonces, es importante que nos planteemos qué reforma fiscal y de dónde medios vamos a sacar esas políticas que yo considero justas y necesarias. De los robots. Punto. Punto. Yo creo que ese es el tema, el quíde de la cuestión. ¿Se puede llegar a todo ese volumen que plantea Fernández? ¿Y cómo es esa cuestión? Sí, para los familiares. Paco, Paco, venga. Dejamos a Guadalupe por fin. Siguiendo por Antonio, que ha empezado a hablar de este tema. Esto fue uno de los acuerdos claves del pacto de investidura de Castilla-La Mancha y del apoyo de Podemos a Emiliano García Page. Y transcurridos los años y medio, pues no hay nada de nada. Y no solamente hay eso, sino que parece que está jugando al ratón y al gato entre unos y otros para ponerse de acuerdo. Y lo malo de esto es que estamos hablando de un tema muy sensible, que los ciudadanos lo escuchan, lo esperan y no saben a qué atenerse. Y lo único que nos encontramos es un Emiliano García Page que tira balones fuera y que no quiere cumplir con los compromisos que le han provocado que esté en el gobierno de Castilla-La Mancha. Y eso pues es grave, que se engañen a los ciudadanos diciendo que se va a hacer un gobierno para hacer tal cosa y que no se haga. Y nosotros en eso tenemos que hacer una labor de oposición y de control al gobierno en una cosa que se dice que se va a hacer y luego desaparece de la agenda política de Castilla-La Mancha. Porque lo que se va contando ahora son engaños manifiestos. O sea, una cosa es la renta garantizada y otra cosa es cambiarle el nombre al plan de empleo, que es lo que parece que quiere hacer Emiliano García Page. En vez de llamarle plan de empleo, llamarle renta garantizada. No, no, para eso no hace falta ni viaje, ni cambios de gobierno, ni hace falta nada. Para cambiar nombres, no, no, sobramos todos. Eso solo inventa uno rápido. Estamos hablando de otra cosa y estamos hablando de un tema muy complicado, un tema que supone un incremento de gasto importantísimo y hay que ver en qué comunidad autónoma estamos. ¿Qué comunidades lo tienen? Y encima no les gustaba demasiado los modelos. País Vasco, Navarra y Baleares. Las rentas medias de estas comunidades autónomas comparadas con Castilla-La Mancha. O sea, la gente que tributa por salarios de grandes fortunas en esas comunidades autónomas, las industrias que hay en esas comunidades autónomas, desde la turística a las industrias más variadas que hay en el País Vasco, hasta las de vehículos que hay en Navarra y otras tantas, no tiene nada que ver con el tejido social de Castilla-La Mancha. Castilla-La Mancha es una sociedad de rentas medias y bajas, una sociedad que después de 30 años de gobierno socialista, pues estamos a la cola de España en cuanto a rentas, producto interior bruto y todas las magnitudes que miden la riqueza de una región. Y lo que nosotros pensamos es que, por supuesto, que se cumpla lo que se promete, pero que nuestras políticas son favorecer que se cree riqueza y empleo en Castilla-La Mancha. Y quien crea riqueza y empleo en Castilla-La Mancha y en el País Vasco y en Navarra y en Baleares son los pequeños y medianos empresarios de Castilla-La Mancha. Y sobre eso hay que ejercer una política que beneficie eso y que, por supuesto, los gobiernos estén para ayudar a aquellos que más lo necesitan, que se busquen las fórmulas más adecuadas para que no sean ni limosna ni sean chollos que fomenten a gente que no quiere trabajar. Pero buscando la realidad de nuestra región y hablando de los temas con la realidad de la tierra que pisamos y la tierra que es Castilla-La Mancha. Vale, Lupe. Bueno, vamos a ver. La renta básica, la garantía de ingresos mínimos, tiene muchísimas denominaciones y yo creo que además en cada territorio ha tenido conceptos completamente diferentes. Ya en el programa electoral de 2011 y del 2015, el Partido Socialista llevaba en su programa el desarrollo de una renta básica o de una garantía de ingresos mínimos. Si todo el mundo entiende el concepto de renta básica como denominación común, pues adoptamos renta básica. Bueno, pues la que adoptáis en el Parlamento de Castilla-La Mancha era renta garantizada. Renta garantizada, vale, me paso a renta garantizada. Me da lo mismo una que otra, pero que si ya coloquialmente todo el mundo avanza, me da igual. Hay documentos avanzados y hay propuestas de los profesionales. Hay documentos ya en la Consejería de Bienestar Social, de antes de irme yo, y yo me fui en el 2008, ya había propuestas de los profesionales de qué concepto debería tener y qué condiciones debería tener esa garantía de ingresos mínimos para una familia que ya ha agotado todas las posibilidades de tener ingresos, de tener subsidios, de tener todo, porque hay gente que se le acaban todas esas posibilidades y además no tiene otra forma de tener ingresos, porque no estamos hablando de gente que tiene fincas, que le rentan. Estamos hablando de gente que no tiene absolutamente nada. En 1995, en Castilla-La Mancha, se aprobó la Ley de Solidaridad. Y en la Ley de Solidaridad se contemplaba que se desarrollaba el ingreso mínimo de solidaridad. Ingreso mínimo de solidaridad que cuando se desarrolló en 1995, los años sucesivos, tenía una serie de beneficiarios, tenía una duración acotada en el tiempo y que era un instrumento de intervención social. Los propios trabajadores sociales hacían la propuesta de qué beneficiario es el que era susceptible de cobrar ese ingreso mínimo de solidaridad que con la evolución del tiempo ahora hablamos ya de renta garantizada o de renta básica. En algunos casos puede estar ligada al trabajo y hay gente que incluso trabajando quizá haya que darle algún complemento para que sus ingresos familiares sean lo suficientemente solventes como para dar una cobertura básica a los chavales que tenga. Porque hay gente que está trabajando por 400 euros y 400 euros llevado a que tiene niños pequeños, pues evidentemente no le daría una calidad de vida razonable, sobre todo en el caso de menores. Además estamos hablando también de gente que es difícilmente empleable. Y hablo de empleable muy entrecomillado porque hay gente que tiene serias dificultades en acceder a un puesto de trabajo. Sobre todo estamos hablando de aquellas personas que tienen un diagnóstico de riesgo de exclusión social y que ya ha caído en esa espiral problemática que es la pobreza. Hay propuestas del Partido Socialista de la legislatura pasada en el Congreso de los Diputados pidiendo que se desarrolle una renta básica que sea igual para todos los territorios y para todas las comunidades autónomas. Intento fallido. Con datos suficientes de cuántas familias había, no ya en riesgo de pobreza, sino cuántas familias hay en España, porque de eso hay datos sociológicos que dicen que hay un volumen muy importante de familias que no tienen absolutamente ningún ingreso y que están en la absoluta pobreza, sobre todo priorizando a aquellas que tienen menores en el seno familiar. Entonces todo eso forma parte de un instrumento dentro del desarrollo de un plan de erradicación de la pobreza que yo creo que es estrictamente necesario, porque si todos queremos salir de la crisis tenemos que facilitar que aquellos que peor lo están pasando puedan salir también de la crisis y quizá haya que ofrecerles este instrumento para que puedan salir adelante y luego con el apoyo de los profesionales tener una intervención social que les permita salir adelante y facilitarles que en algunos casos podrán buscar trabajo y en otros casos no nos quedará más remedio. Porque hay familias que verdaderamente es muy difícil que puedan acceder a un puesto de trabajo. A mí no me gusta hablar de rentista ni me gusta hablar de caridad. Yo creo que hay que hablar de derechos y esta renta básica debe ser un derecho. Está desarrollada en otras comunidades autónomas y hay que ir a un paso más allá del ingreso mínimo de solidaridad que contemplaba la ley de solidaridad de Castilla-La Mancha. Me consta que se está trabajando con la red de lucha contra la pobreza y se está trabajando con entidades, tienen documentos de trabajo y me consta que hay reuniones porque yo hace escasamente una semana he estado reunida con la red de lucha contra la pobreza y me han dicho que están avanzando en este sentido. Bueno, si Antonio, si esta es, se está trabajando, o sea, de eso tengo la certeza porque lo he estado hablando con la consejera y porque lo he estado hablando con la red de lucha contra la pobreza y sé que están avanzando en este sentido. Si la preocupación es que la renta básica sea la excusa para argumentar una amenaza de ruptura, de apoyo, ese ya es otro tema y yo creo que como decía, como dice mi sogra muchas veces, este es otro guiso. Pues será de otro guiso. ¿Me puedo intervenir? Sí. Sí. Bueno, me alegra todo, muchas de las cosas que le he oído a Guadalupe. Si has hablado en este caso con la consejera, con Aurelia, estaría bien que hablaras más para ver si con estas explicaciones lo entiendemos mejor porque creo que no acaba de entenderlo. Bueno, y si están trabajando me parece bien. Lo que pasa es que a mí me recuerda, cuando yo daba clases en la universidad, me recuerda a lo que hacían alguna vez mis alumnos, que era dejar todo para el último momento y cuando a veces uno deja todo para el último momento, aparte de que se acumulan las tareas, pues el resultado final no suele ser muy bueno. Bueno, esto no es ningún tipo de amenaza. Se trata de que el gobierno de García Page se ha comprometido incluso por dos vías, por el acuerdo de investidura, y Paco lo sabe bien, a través de una resolución que aprobaron, que se aprobó en las Cortes de Castilla-La Mancha, que antes del 2016 teníamos la renta garantizada en Castilla-La Mancha. Y efectivamente también estoy en una cosa de acuerdo con Paco. Claro que no podemos querer implantar en Castilla-La Mancha la renta del País Vasco, ni la de Navarra, ni la de Baleares, porque no son las mismas condiciones. Hay que amoldarlo, hay que amoldarlo a Castilla-La Mancha, hay que amoldar a las características de Castilla-La Mancha, incluso las capacidades presupuestarias de Castilla-La Mancha. Lo que nosotros estamos diciendo es que el 2016 se acaba dentro de muy poquito. El gobierno se ha comprometido y el gobierno de momento no ha dado ningún paso. Ningún paso. Que lo estén estudiando, perfecto. Yo creo que va a estar difícil que antes del 2016 esté. Y sobre todo insistir en una cosa, que no es incompatible para nada esta renta garantizada con otras ayudas o con el acceso al plan de empleo. Al revés, los primeros que hemos defendido un plan integral contra todas las formas de pobreza y de exclusión social somos nosotros. Y somos los primeros que continuamente estamos diciendo que todas estas cuestiones hay que verlas de una manera integral, integradora. Y que no se trata solo de que lo estudie la Consejería de Bienestar Social, sino de que lo estudien muchas consejerías, porque efectivamente implica muchas consejerías, incluso la de Hacienda. No solo para los presupuestos, sino para ver cómo esto se puede financiar. Y sí que lo último, Chema, es totalmente viable en todos los sentidos, incluso económicamente, porque lo que tenemos en Castilla-La Mancha son muchas ayudas dispersas que además hacen que la gente tenga que dirigirse a un montón de sitios y hacer un montón de trámites burocráticos, que por eso nosotros estamos diciendo que haya una ventanilla única de cara a esta renta garantizada, también que haya una ventanilla única, y que a lo mejor haya alguna de estas ayudas que se pueden agrupar y pueden ayudar a que se financie esta renta garantizada. Ahora, lo que está claro, este trabajo le corresponde al gobierno hacerlo. Y de momento, no sé, a los Castilla-La Mancha y a nosotros no nos han dado cuenta de qué es lo que está haciendo, ni siquiera a qué número de familias se podría aproximar. Por lo tanto, si aquí en los cajones de 2008 hay muchas propuestas, pues que vayan abriendo los cajones y se las vayan leyendo, porque desde luego nosotros no sabemos nada. ¿No está de acuerdo con lo de la ventanilla única? ¿Quiere más ventanillas? ¿Por qué más puestos de trabajo, verdad, Fernando? ¿Un robot en la ventanilla única no haríamos? Fernando, ¿no haríamos? ¿A un dron? Aclaro un detalle. Yo creo que la medida más urgente que había que acometer es que el ingreso mínimo de solidaridad tenía las cuantías congeladas y además se habían endurecido las condiciones para acceder al ingreso mínimo de solidaridad y evidentemente había que actualizar las condiciones de acceso a esa prestación. Eso sí se ha hecho. Y se ha subido la cuantía del ingreso mínimo de solidaridad. De todas formas, yo comprendo... No, no, déjame que termine, déjame que termine, déjame que termine. De servicios sociales, porque yo también soy educadora social. Pero yo no soy profesional en bienestar social. Bueno, pues yo sí. Tú sabes precisamente cuáles son los requisitos de ese ingreso mínimo de solidaridad, donde a veces se tiene que cortar y tiene que esperar una persona que lo solicite a volver a recuperarlo. La renta garantizada no es eso. Entonces, es un paso. Pero eso yo también lo he dicho. Es un paso, efectivamente. No es lo mismo. Pero no es suficiente. Pero déjame que termine lo que estaba diciendo. Yo comprendo que hasta que vosotros no habéis aparecido en el panorama político, todo estaba por hacer y todo es nuevo. Pero mira, yo confío en las propuestas de los profesionales. Los profesionales tienen perfectamente datados las condiciones en las que viven las familias, las necesidades y evidentemente los profesionales y todo el entramado social que hay en Castilla-La Mancha está trabajando sobre eso porque están participando en reuniones de trabajo. EAPN, que ha hecho una rueda de prensa con nosotros. EAPN, que ha hecho una rueda de prensa con nosotros. No te quieras tú abanderar absolutamente todo. Yo te estoy diciendo que hay que tener en cuenta las propuestas de los profesionales. Que los profesionales saben de qué va esto y evidentemente saben que tiene que haber acuerdos con vivienda y acuerdos con trabajo y acuerdos con la Consejería de Bienestar Social y con la Consejería de Salud y con educación. Porque la lucha contra la pobreza tiene muchísimos brazos. Y eso se sabe perfectamente. Pero si yo contigo estoy de acuerdo. Bienvenidos al club. Si contigo estoy totalmente de acuerdo. ¿Se han subido las cuantías del IMS de forma considerable? Todo eso ponerlo en Mancha en Castilla-La Mancha. Simplemente. Eso sigue sencillo. Que es un compromiso. Es vuestro compromiso. Bueno, dejamos aquí. Tenía razón, ¿no? Que había cierto desencuentro. Sí, sí, sí. Eso te lo he reconocido yo, Antonio. Que es uno de los puntos. Me temo que cada vez más. Uno. Pura total. Uno, pero no el único. Bueno, señores. Si le dejas apuntar una simple cosa. Los 360 millones que ha hablado aquí mi amigo el señor de Hacienda, que sabe mucho, además, un técnico como la copa o un pino. Ese dinero, si lo quieren sacar, se podría haber sacado del millón de euros que pagaba diariamente de deuda, de intereses de deuda, hasta pagando la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha a los bancos. Ala, dicho que da. Bueno, no se ha cuento que viene eso, pero... Señores, la hora, que nos quedan diez minutos, venga, vamos a... Hay que atrasar la hora. Hace bien Baleares en negarse a atrasar la hora. Lo va a conseguir Baleares. Hombre. Vamos a tener que decir una hora antes en Canarias, una hora después en Baleares. Que vaya lío. Que lo consiga, tengo mis dudas, que tenga cierta razón en reclamarlo, posiblemente, ¿no? Yo casi nunca he entendido esto de la hora y demás. Porque si la atrasamos es la única manera de continuar el programa, ¿no? Pero como hoy es Marte, todavía nos queda unos días más adelante. Sí, no va a ser posible. Ya sabemos que se invocan cuestiones de ahorro, de energía, etcétera, etcétera. Pero, en fin, no sé, yo cada vez no me fío mucho de esas cuestiones. Yo lo único que sé es que el cuerpo humano se queda hecho polvo. Es los primeros días y dudo mucho de la efectividad real. Por eso entiendo que en Baleares, es que además, como comentamos fuera de micrófono, por decirlo así, no es lo mismo esta medida europea en Noruega que en España. Es que vamos a comparar Noruega con España, climatológicamente hablando, y desde el punto de vista de la luz solar, es que es imposible. Con lo cual, unificar todos los países, casi estamos en un hemisferio diferente, pues es un poco complicado. Entonces, lógicamente, no me extraña que en España, pues siempre suscitemos este debate. A ver, vivimos dos horas adelantados al horario solar, a día de hoy. Sí, sí. En este momento, es decir... Tenemos que vivir dos horas más. No, vivimos dos horas adelantados al horario solar. Sí. O sea, que realmente tenemos que estar... Es un invento. De etiqueta no normal, vamos. Bueno, es un invento, no. Realmente llevamos una vida de los más americanos. Es decir, cuando dice que te levantas a las ocho, te levantas a las seis. Cuando dice que comes a las tres, comes a la una. Y cuando dice que te acuestas a las doce de la noche, te estás acostando a las diez. Ya, no, pero engañamos... Esa es la historia, pero nos engañamos. Nos engañamos con el reloj, pero realmente llevamos el horario americano en todo. Sí, sí, en todo. Paco. Es un tema que está a debate y, sin duda, es un tema que cada vez se analiza desde una perspectiva distinta. Porque, además, las situaciones que antes llevan aparejado a que la industria empezaba y solamente trabajaba por las mañanas, pues eso ha cambiado radicalmente. Y las grandes industrias trabajan por la mañana, por la tarde, por la noche y no paran. Ahora, sin duda, merece una revisión. Es un tema que, por la complejidad de la decisión y porque están involucrados la Unión Europea, que tiene diferentes bloques de horarios según los países, pues nos tenemos que someter un poco a ese criterio. Pero yo creo que en España, y el Partido Popular también ha llevado en esta última legislatura, medidas y análisis para estudiar el tema de horarios. No solamente en esto, sino en racionalización de horarios para buscar cuestiones que yo creo que lo decía ahora mismo Chema con gracia. Pero es verdad, hay horarios desbocados en cuanto a terminar las jornadas, a cuanto a eso, que están también relacionados un poco con este llevar dos horas por encima del horario del sol, que nos hace estar más por la calle y menos ganas de otros temas. ¿Tú crees? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que sí, no ha cambiado. María, eso me va a cambiar poco. Recuerdo que en el otro cambio horario que tuvimos, ya sacamos también y estuvimos hablando de este mismo tema, lo que pasa que ahora se incorpora esto de Baleares. Y yo creo que cuando un debate, cada vez que hay el cambio horario, volvemos a tener el mismo debate, no solo aquí, sino que surgen desde diferentes instancias, pues es porque es algo complejo. Y cuando algo es complejo, pues yo creo que hay que sentarse, estudiarlo, verlo con detenimiento, porque en este caso Baleares dice, eso no creo que sea un capricho. Cuando ellos saluden a que, efectivamente, en su caso, donde el turismo es muy importante, pues a lo mejor tener donde el día fuera más largo les beneficia. Pues no sé, hay que estudiarlo. Y lo que está claro que cuando, insisto, este debate es recurrente, hay que ver qué es lo que está pasando, pero sí que en la línea de lo que planteaba Paco, los horarios parece que están desbocados y lo que sí que hay que trabajar, yo creo, es para que esos horarios sean más racionales y sobre todo, pues en el caso de lo que estamos diciendo, que puedan permitir compatibilizar el trabajo y la vida familiar que estamos viendo, que en ese sentido nos encontramos con muchos problemas. Y en eso sí que mirarnos a Europa, ¿no? A Europa hay otros países donde tienen claro que los horarios, o sea, acaba una cierta hora de trabajar, pero no por capricho, sino porque hay que atender a la vida familiar y todos los beneficios que tiene el atender a la vida familiar. Entonces, bueno, no sé, yo no tengo una solución, pero creo que es algo a debatir y a estudiar. De todas formas, hay países que viven con el horario solar, como Estados Unidos, como la mayoría de los países de este planeta viven con el horario solar, es decir, y no les va mal. A lo mejor, bueno, los chinos también son unos ciudadanos longevos, ¿no?, que viven muchos años y sin embargo viven con el horario solar, no sé. Efectivamente, yo creo que nos hace un trastorno tremendo hasta en la salud, el cambio y este horario, y está demostrado, y más que demostrado. Entonces, se debía adoptar, pues ya de una vez por todas, un horario que fuera un poquito más racional para todos. Yo creo que Inglaterra, Portugal, Canarias, bajo el mismo meridiano, con la misma luz... Porque encima llevamos una hora más. Claro, y con la misma luz ellos tienen un horario distinto al nuestro. En vez de dos horas, solo van una hora adelantada. Y ahora van a estar con el horario solar. Y pues ahí está la lógica, vamos a adoptarlo y punto. Y se ve muy bien, porque cuando tú viajas, sobre todo ahora, que anochece antes, cuando tú sales de Bruselas, sales prácticamente, estás anocheciendo, y tú vas en el avión y tú vas viendo el día hasta prácticamente Madrid, y la noche detrás del avión. Quiere decir que estamos mal, porque son las cinco en Bruselas y las cinco en Madrid. Sin embargo, en Bruselas es de noche y en Madrid es de día. Pues vamos a ser lógicos, con el meridiano estamos en tal, vamos a ponerlo ahí y vamos a dejarnos la victoria. Nos quedan dos minutos rápidamente, Fernando y Guadalupe. Fernando. Pues de acuerdo, José Luis, hay que adaptar el horario al que nos corresponde. Llevamos una hora de adelanto porque queremos tener más horas de sol. Aquí decimos que queremos tener más horas de sol para poder estar más tomando cañas, pero en realidad esto es un invento de los años 40 y la idea no era, sino que era que trabajáramos más, porque entonces se trabajaba de sol a sol. O sea, que esa es la idea. Entonces, bueno, de acuerdo con... Pero el sol aparece en tiempo. De acuerdo con Paco en que efectivamente hay que racionalizar los horarios, entonces pues yo propongo, por ejemplo, que los funcionarios de Castilla-La Mancha pues volvamos a la hora de 35 horas como forma de racionalizar los horarios. Fernando, te está saliendo el tema, te tengo que preguntar que si no te va a dar Guadalupe. Que ya te lo vas con los deportes. Yo creo que en esto sí que hay acuerdo unánime. O sea, que lo vamos a celebrar porque estamos todos de acuerdo. Y lo resumo muy fácilmente. Yo te digo a nivel personal, no sé si con ir cumpliendo más años me va afectando más, pero es el comentario generalizado que oigo. Estamos todos hasta el gorro de que nos quiten una hora de primavera y nos la devuelvan de otoño. Ya está bien. O sea, la hora que sea, pero que no se toque, porque la verdad es que no es ya cambiar los horarios de los relojes que el despertador. No, por favor, es que causa cada vez más trastorno. Yo creo que ya no tiene ningún sentido por el aprovechamiento de mí ni de nada. Yo creo que ya está más que demostrado. Lo que pasa es que sí tiene que ser un acuerdo que lo propongamos en Europa y que nos den el visto bueno. Pero de verdad, por favor, no toquemos más veces el reloj porque ahora nos provoca unos días de desajuste. El domingo, todos raros. ¿Sabemos qué está ocurriendo el domingo? Y en marzo, y en marzo, todos raros otra vez. Va a haber el vestido de una fiesta. Se junta todo. Entre el cambio de horario y la abstención por un lado, pues, madre mía. Claro, con un puente y los niños más o menos se van a adaptar. Pero es que es tela, ¿eh? Pero los niños también lo sufren. Los que más lo sufren son las personas más mayores que les supone unas dificultades para conciliar el sueño. Yo soy mayor. Soy yo de sueño mayor. Tremendo. Antonio González Jerez, muchas gracias. Buenas noches. Hasta después. Buenas puentes. Muy bien, adiós. Francisco Cañizares, muchas gracias. Buenas noches. A ti, muchas gracias. María Díaz, de Podemos, gracias. Buenas noches. Gracias. José Martín, muchas gracias. Fernando Amo, gracias. Y vuelve de los cerros de Úbeda. Bueno. José Luis Gascon, muchas gracias. Buenas noches. A ti. Nos vamos. La semana que viene fiesta, que ustedes la disfruten, que lo pasen bien. Volvemos la siguiente semana aquí en el Braserillo. Si no ocurre nada y todo va bien, con más temas, con más actualidad. ¿Habrá nuevo gobierno? No sabemos. Yo creo que sí, no lo sé. Pero aquí ya últimamente hay que tocar madera o mejor no decir nada. Nos vemos en el Braserillo otra vez. Y que pasen, sean lo más felices que puedan. Ya lo saben. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por ver el video.